¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, yo creo que esta es la primera vez que empiezo uno de estos videos de forma muy civilizada, de forma muy amable. Yo quiero contarles algo, bueno, con el título de este video ya se lo pueden estar imaginando cuando dice Cuanto más tengo, más quiero. Y resulta que ya he llegado a los 684 suscriptores. Que bueno, eso es lo que vi la última vez. Y pensaba, ¿qué mierda hago para tener más? ¿Qué mierda hago? Entonces después pensé, Carlos, ¿qué tal si haces lo que todo el mundo está haciendo porque está de moda? Que es bailar el Gangna Style. Bueno, lo intenté, lo hice un momento, lo practiqué, lo intenté, así y ya. Y resulta... Que no funcionó como yo lo había pensado. Es el problema. Y después pensé... Carlos, ¿y si haces vlogs? ¡Sí! Los vlogs están de moda. ¡Sí! Así gano suscriptores rápido, claro. Hago temas muy banales, muy así, triviales, cosas muy generales. Y hablo de, no sé, de los estudiantes, de los profesores, de los alumnos, de las relaciones de pareja. O sea, todas esas cosas. Lo hago con un cierto toque rap, con cortes y con rapidez. Y que no tiene que durar más de cinco minutos. Lo había pensado, pero después... ¡Hola! Soy Carlos y te he puesto un lápiz que me puedes ir para leer el pipe de menos de cinco segundos. Espérate. Tengo la sensación de que alguien me había hecho esto. Sí, parece que un tal Román, Damián, Hernán, no me acuerdo cómo se llamaba... A mí llegaba la conclusión de que parece que la idea no es tan novedosa como yo había pensado en un principio. Lástima, porque era una buena idea. Después, se me ocurrió... Algo que le llama mucho la atención a los cabros. Es ver que uno se ejercite así. Como que uno levante pesas y haga ejercicios y así. La gente, la gente como que te mira como una especie de Rambo, una especie de Rocky y así. Y te miran por esa hueá. Dije, ya lo voy a intentar. Total, no pierdo nada. Lo hice... ¡Je! ¡Mamá! ¡Ve, por favor! Me podrás creer que después de eso tuve que ir a un quiropráctico. Me hizo bolsa. Pero en vez de sentirme hecho bolsa, me dejó bien arreglado. Bueno, todas esas cosas han fallado. Por último pensé, ¿y si hago imitaciones? ¡Sí, hago imitaciones de gamers famosos! ¡Muy bien, gente del mundo! ¿Bienvenidos a una nueva... No, no. ¡Muy bien, gente del mundo! Así es. Bienvenidos a una nueva edición de... I Wanna Be The... No. ¿Qué tal, ladies? No, no. ¡Bienvenidos, ladies! No. Pero la verdad es que después de que ni una, ni otra, ni otra, ni la otra cosa funcionó. Pensé, bueno, lo único que me queda para seguir ganando suscriptores es seguir haciendo gameplays, seguir haciendo streamings y tratar de mejorar un poco la calidad de lo que estoy grabando. Así que en eso estoy. Sigo con cosas de Minecraft, si voy a tratar de hacer otro tipo de videos, siempre digo lo mismo. Y tengo estos pequeños videos que hago hasta ahora donde aparezco en cámara. Espero que les haya gustado esto y disfruten mi trabajo y ojalá que nunca se aburran de mí. Así que nada, cuídense. Adiós.